La Policía Nacional Española publicó hoy, coincidiendo con el que habría sido el 60 aniversario del nacimiento de Michael Jackson, un curioso video inédito en su cuenta de Twitter en el que el cantante camina acompañada de numerosos agentes españoles. El 29 de agosto de 1958 nació Almohadilla Mitchell Jackson. Feliz sesenta al rey del pop. Nosotros pudimos grabar con él un video, inédito hasta ahora, en 1992, señala el texto que acompaña los escasos 38 segundos de filmación. Durante los mismos, puede observarse cómo el intérprete de Vatt se deja grabar, mientras avanza unos pocos metros junto a policías motorizados, a caballo y a pie. La cuenta oficial no ofrece más datos acerca del motivo de esta filmación ni el lugar en el que se realizó. En 1992, el rey del pop ofreció una larga gira por España dentro del Dangerous World Tour, que arrancó el 18 de septiembre en Barcelona, y que pasó posteriormente por Oviedo, Norte, Madrid y Sevilla, Sur. Galardonado con 15 premios Grammy, junto con las premios especiales de la Grammy Legend y Grammy Lifetime, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards, Jackson sigue siendo considerado una de las grandes figuras de la historia de la música universal, con 350 millones de discos vendidos en todo el mundo. Más noticias en MSN Michael Jackson, La vida de un ícono, 15 revelaciones del rey del pop sensacine. Más noticias en MSN Michael Jackson, La vida de un ícono, 15ivel, 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 16ivel, 15ivel, 20ivel o 15ivel, 20ivel o 15ivel, 20ivel o 15ivel, 15ivel o 15ivel, 21ivel, 22ivel o 15ivel, 21ivel o 15ivel o 15ivel o 15ivel, 20ivel.